El presidente del Consejo Rector de la Fundación Gabo, Jean-François Fogel, falleció a los 76 años en París después de sufrir un accidente cerebrovascular, informó en la institución creada por el Nobel Gabriel García Márquez. El director general de la Fundación Gabo, Jaime Abelo Banfi, junto con los compañeros de Jean-François con el Consejo Rector y la Junta Directiva, se solidarizaron con la familia del maestro Fogel, considerado uno de los pioneros del periodismo digital en el mundo. Jean-François Víctor Fogel nació el 3 de marzo de 1947, en Gargenville. En 2002, por invitación de su amigo Gabriel García Márquez, ingresó a la nómina de maestros de la entonces Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. En sus más de dos décadas en la Fundación Gabo, no solo destacó como maestro de talleres, sino que también se comprometió fuertemente con la sostenibilidad y la visión a futuro de la institución. Con información de NotiStars, Agencia Informativa de México.